Hola amigos, esto es Pepita620 y bienvenido a través del canal y vamos a ir siguiendo con este Pokémon a naranja Islas naranjas Así que vamos a investigar esta ciudad que dice, para ver que dicen Esos chiquillos alrededor de la ciudad están jugando los juegos más raros Pero como están teniendo mucha diversión están bien conmigo, ok? Pero no dijo que tipo de juegos están jugando, que están jugando La úcula, o como se llama, la brújula, no me acuerdo como se llama esa, la de terror No hay nada como el sentimiento de tener el mar abierto Tú no, tú no estás conmigo? Has venido a la isla morro por esto, navegando detrás de tus lapras? Eso es bueno de oír, pero hay muchos más Pokémones que son capaces de hacer esas cosas Tú sabes que, yo te voy a dar esto HM03, ok? Nos dio Surf, se me hace Oh sí, muy bien Entonces si queremos podemos deshacernos del lapras y podemos agarrar otro Pokémon Lo cual está bien, eh? Eh, ya hablamos con usted Eh, estos que son, el equipo roque? Nosotros estamos jugando en el último juego que hemos inventado Este es un desafío mirando hacia el mar hasta tanto tú puedas Ah, eh, me he distraído otra vez Ya perdiste, güey Estamos jugando el último juego que hicimos Es una, es una competencia para ver quién dura más mirando hacia el mar posible Y has perdido tú también, güey Y se me he distraído Nosotros estamos bla 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 bla, bla bla bla, ya sabemos Ah, me he distraído otra vez Jejeje Ya se perdieron todos los mocosos de esos Estamos viendo Usted qué dice, oiga Oh sí Yo soy el movimiento El borrar de un movimiento Yo puedo hacer que cualquier Pokémon tuyo olvide movimientos ¿Te gustaría hacer eso o no? No, 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 no ¿Para qué quiero olvidar movimientos? ¿Has visitado el museo? No Bueno, ¿por qué no lo vas a visitar? Hay muchas cosas prehistóricas de Pokémon muy interesantes ¿Me das dinero para entrar? Porque no tengo yo Abuelita, abuelita ¿Ustedes qué dicen? Una vez que el H.M. es aprendido Es muy difícil que el Pokémon se olvide ¿Tú sabías que tú puedes utilizar un H.M. por tantas veces tú quieras? Ok, es todo Vamos a comprar cosas en la tienda Porque ya no tenemos pociones para curarnos Y también quiero fijarme para ver que si podemos comprar para revivir Y aquí están 1.500 Vamos a comprar unos ¿Qué estarán buenos? ¿Cinco? Ahí está Super pociones Voy a comprar unas 5 también yo creo Ok, muy bien Y con eso es todo No, ya no quiero ver nada más de lo que vendes Oiga, usted tiene muy bonito cabello ¿Qué dice? Ellos no tienen la velocidad X Me gusta porque este incrementa la velocidad en las batallas Ok, pero están muy caros a veces ¿Tú qué dices? Nunca lastima de tener cosas extras Tú no sabes qué es lo que pueda pasar Sí, cierto Como yo que pierdo mucho porque no tengo pociones No tengo para revivir No tengo nada He oído que algunos investigadores de la isla Del museo de la isla Morrón Están ahorita en una expedición A Fukahara A la isla Fukahara Sí, ¿saben? Nosotros los miramos pero no pudimos entrar ¿Por qué ese güey? ¿No me puedes decir? Ok, bienvenido Del precio de 50 poké dólares Ok, quiero entrar para ver qué Y vamos a ver el museo Para ver qué es lo que tienen ¿Qué es lo que son estos? Edoractyl, ok ¿No me podré robar los mendigos huesos? Acá está Kabutos Qué hermoso fósil del prehistórico Kabutos Si hubiera una manera de obtener Ese Pokémon en tiempos modernos Claro que lo hay Aquí en Pokémon puedes obtener Todos los pokémones que tú quieras Hasta los más ancianos Estos fósiles son un Son un antojo para tus ojos Yo me pregunto dónde los encuentran Allá en una isla Adentro de una caverna Se los están encontrando A ver Nosotros somos parte del equipo De investigaciones de la isla Morrón Ok Yo soy más de investigación Teorítica Que de prácticamente Eso es porque yo estoy trabajando aquí Otra parte de nuestro equipo Está en la expedición En la isla Furacawa En este momento Ok, bienvenidos al museo de la isla Morrón Nosotros somos parte del equipo De investigación Ahorita yo estoy investigando La posibilidad de regenerar Un Pokémon A un fósil No De regenerar un fósil A un Pokémon Todavía está en las primeras Pases para desarrollo Pero este parece ser Muy prometedor Si tuviera Si tan solo tuviera unos fósiles Para usar para nuestro experimento Allá abajo en el primer piso Yo miré que tenías un fósil Completo de Kabuto Y un fósil completo de Edoractyl ¿Por qué no utilizas estos? Mendigo ¿Tú qué dices? ¿Tú estás sorprendido De mirar a alguien Como yo en este museo? Tú no debías que juzgar Gente por qué ¿Por qué vamos a mirar? ¿Sabes? Ok Yo no estaba diciendo nada Pero si tú dices Fósil Pokémon Incompleto Está incompleto Y han identificado Ok Mi papá me dio Tan hermoso Pikachu Que voy a tomar buen cuidado de él Si llámale gordito para que tenga buen nombre Donde quiera que nosotros vamos Yo siempre intento educar a mi hija Yendo a los museos locales Ok, muy bien, pero ¿sabes el dinero que gasta? Unas piedras raras En mira, unas piedras Unas piedras raras En mirada Bueno, en display, no sé que es de display Algo que están presentándote A primera vista Muchas de las piedras Parecen que no sirven Algunas piedras se dicen que son Para utilizarse para Evolucionar unos tipos de Pokémon De todos modos Ok Entonces ya es todo lo que tenemos acá arriba Pensaba que me iban a dar un fósil o algo Pero no Pues vámonos pues Ok, ya estuvimos por acá Y exploramos toda esta ciudad Sí, ¿verdad? Bueno pues Fruta J A ver, ¿tú qué tienes? ¿A ti te gusta esta parte de la isla Morroncom? Tanto como a mí No Todavía ni la conozco Todavía no hay la exploró No sé cómo te gusta A ver, ¿qué mandas? ¿Un monkey? A ver, a ver, a ver, a ver Un panzazo Ahí está Y se murió Tu mendigo chango No, no, no Nos vamos a quedar con Gordito Todavía Gordito Otro panzazo Toma mendigo, espero ¿Ves? A puro panzazo les ganamos Y le ganamos a Rey Esta batalla no cambia mi opinión De la isla Morron Muy bien por usted Muy bien por usted Por usted Por usted A ver, ¿tú qué tienes, moja? ¿Morra? Checa la combinación de mis Pokémon en batalla A ver, vamos viendo Cómo están tus Pokémon en batalla Manda Piggy Oh, está muy bonito tu pájaro Pero se va a Tatemaria Ya tenemos A ver, de un Pille Tenemos un pollo rostizado Pikachu Ah, gordito contra gordito Claro que no vamos a cambiar Ira Gordo contra gordo Vamos a darle panzazo Para ver qué hace el gordito este Ah, ¿no le hicimos nada? Oh no, él no me hizo nada Ah, mendigo gordito Se paralizó Pero ya lo matamos ¿Para qué lo paralizan tan pronto? No, 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 no manchen Ay, 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 ay Vamos viendo Para ver qué tipo de Pokémon Tenemos por aquí Hay ratas Hay kikirikis Pero ya tenemos uno Así que no te ocupamos A ti Uh, este sí lo ocupamos De ir a una mendiga ratota Gordito Ataca rápido Vamos Ojalá que se paralice Ojalá que se paralice Y ojalá que no se muera Ok Eh, Pokébola, Pokébola Pokébola Grande, Pokébola Vamos Vamos Vamos, Gran Pokébola Capturalo Vamos, vamos, vamos Ocupamos del dientón Para el Pokédex Ahí estuvo Un raticate ¿Quieres ponerle un sobrenombre? Claro que sí Le vamos a poner muelas ¿Por qué muelas? Porque tiene muchas dientes Del mendigo Ahí está ¿Qué más tenemos? Uh, miau, mira Yo también lo quiero Ay, casi lo matamos A ver Pokémona Pokébola Pokémona Pokébola grande Ay, con eso lo capturamos Nos vamos a poner callejero Ahí está ¿Por qué? Porque los gatos Son de la mendiga calle ¿Y por qué es de la calle? Porque diario Se la pasan durmiendo Diario Se la pasan comiendo Y diario Andan pide y pide comida No me gustan los gatos Para decirles la verdad Y acá está otro muelón Pero ya no te ocupamos ¡Ah, cabrón! ¿Qué fue eso? Méndiga rata Me mató a mi Pikachu Es imposible Ray gratis Pulso de agua Báñalo al buey Ah, no lo matamos No, 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 no Méndigas muelas A ver Ay, güey Ok, no le hizo nada Méndiga rata Méndiga ratas Me mató a mi gordito Bueno, pues yo creo que Ya le vamos a continuar Acá con la ruta H ¿Se me hace que era? Acá está un pescador Eh, no hay nada Por acá, no A ver, ¿qué tienes tú? ¿Tú piensas que puedes ganar A mi equipo de seis pokémones? Claro que sí Tengo a gordito Irá Listo para pelear El méndigo Oh, sí Voy a curar todos los pokémones Antes de salirnos de allí Luego este méndigo Tiene puros mágicas Así que Yo creo que todo Hasta lo voy a borrar Parece que tú sí puedes Ok, pues sí Tienes puros mágicas Méndiga Pelea tan aburrida, men Recuerda que me hubieras dado Más méndiga La pelea con otros pokémones Puro mágicas Más bien que me pongan Una pelea De puros de estos garados A ver, vamos acá abajo Para ver qué es lo que hay Para ver que si encontramos Más de esto ¿Cómo se llaman? O hay un barco Tirado, mira Aparentemente Si podemos entrar Vamos a bien Vamos adentro Para ver qué encontramos Eh, ok Ah, canijo Aquí hay gas Gasless Bueno A lo que me refiero Que adentro de este barco Hay gasless No sabía yo eso, eh Y como gordito Está respirando Debajo del agua Ay, lo maté Yo lo quería capturar Men Puede que haya También Hunter Y Sabe el otro Si estará aquí o no Ok, vamos a intentar A capturarlo Gordito Gordito No podemos hacerle nada Con nuestros ataques Así que tírale Pokebola Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí estuvo Fantástico Tenemos un Pokémon Fantasma Pa, pa, pa Pa, pa, pa Claro que le vamos a dar Un nickname A este le vamos a poner gas ¿Por qué? Porque está hecho de gas Ok Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Gordito Quiere aprender Trueno A ver Eh Noventa Ciento veinte Pero tiene Bien poco Es que está bien poderoso Pero el poder que El problema es de que Por cada diez ataques Va a fallar tres Este tiene cien por ciento Este tiene cien por ciento Puedo quitar Thunder Shock Pero tiene treinta pipis Vamos a quitar Quick Attack Y ahí está Aprendimos Trueno Aunque tal vez fue una mala movida Pero no le hace Pues vámonos Y exploramos el barco aquí Y todo A ver Deja explorar un poquito El sacate Porque quiero fijarme A qué tipo de Pokémon Temones de ahí alrededor Aquí está un Children Que ya tenemos No lo ocupamos Pues vámonos Aparentemente no hay nada bueno ¿Cómo lo hago para subir Hacia arriba? Oh, aquí está ¡Eh, mocosa! ¿Qué tienes? El Océano es un lugar místico No ¿Tú qué opinas? Pues sí Es un lugar místico Porque no sabemos Qué es lo que hay en el océano La mera verdad Conocemos Dicen que supuestamente Conocemos mejor la luna Que el médico océano De nosotros Que nomás tenemos Supuestamente Como diez por ciento Cinco por ciento De conocimiento De lo que es del océano En realidad No sabemos Qué cosas misteriosas Hay muy adentro Del océano Como dicen Eh, ¿Qué me iban a mandar? ¿Crabby? Oh, sí Crabby, ok Sí, pero yo no sé Por qué no Supuestamente No tienen esto Más hecho De conocimiento Del océano Si ya tienen Formas de hacer Submarinos Y todo eso Eh, vamos viendo Tiene una seal Ahí estuvo Tú eres un entrenador fuerte Claro que estoy Un entrenador fuerte Méndigo gordito Lo tengo Lo tengo bien gordito Por eso Se pone así A pelear bien Porque si no Lo tuviera como el de Al diario pierde El méndigo Eh, vamos Traerle la vida Al méndigo Ahí está ¿Qué dice aquí? Ruta J Isla Morrón Isla de Oro A ver ¿Tú qué tienes? ¿También tú sientes Esta extraña aura Alrededor de la ruta J? No Yo no siento nada Porque yo no me vivo En el mundo Pokémon O esta es una vieja Yo pensé que era un mocoso Dowsie A ver Vamos viendo Trenito ¿Qué vas a hacer Dowsie? ¿Me vas a innotizar? ¿No? Ah, sí Tal vez Oh, no A ver que si no Me pone péndigo Veneno Ay, lo primero que dice Y lo primero que hace Méndigo gordito ¿Cuántas veces te van a envenenar En este méndigo juego Que estamos jugando? Todos Todos los capítulos Están de envenenar a alguien Se me hace que Casi todos los capítulos De lo que tiene el gordito Que lo envenenan Excepción por los primeros Cinco Se me hace que son Las únicas veces Que no lo han envenenado Pero de allí Todos los demás Méndigo gordito La otra Ha sido envenenadas Ay, méndiga Karina Karina y con su méndiga Santiástico De aurora De misteriosa Acá está otro entrenador Hay que ir a golpearlo Antes de que se nos muera Gordito ¿Tú piensas que Miau es un Es un Pokémon chingón? No Pinche Miau Me cae mal Me cae mal El Miau A ver ¿Tienes tu Miau? ¿Tienes Tentacul? ¿Por qué hablas de Miau Si tienes Tentacul? Ay, te digo Con esta gente No, 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 no Está muy mal Esta gente Que habla de Miau Y tiene un Méndigo Tentacul Y no me digas Que va a tener Otro Tentacul Bueno Bueno Por lo menos Sacó un Children Ay, gordito Soy lastimado Por veneno No manchen Sí, pero En todos los Méndigos de Fisorio Le tienen que envenenar A gordito Bueno Por lo menos Le ganamos ¿Tú no piensas Que Miau Es fantástico? No Vale madre Miau A ver Este sí Quiero hablar Con él Para ver Qué dice Yo pienso Que Miau Es un Pokémon Chingón Pero hay Unas personas De la isla De oro Que toma Take it A breeze Too far Ok Esa palabra Esa oración Que está allá abajo Está media mal Pero hay Hay unas personas De la isla dorada Que toma Un puente Muy Fuera Yo pienso Que querían decir Que tomaban Como que eran Muy fanáticos Hay Pero hay Esa gente En la isla dorada Donde Donde hace Un fanatismo De esto En otras palabras Que celebran Mucho al Méndigo Miau Y leyendo esto Se me hace Que este Visorio Si me acuerdo Fue donde A Miau Lo capturan O algo Y quieren Que haga esto Una técnica Que se llama Payday Y no puede Hacerlo Miau Ahí está Y luego El equipo Rocker Empieza a aventar Este James Empieza a aventar Toda su colección De tapaderas De coca Adoren a Miau Del dinero Adoren a Miau Del dinero Ha llegado El tiempo Para La ceremonia Del dinero Bueno pues No se si Bounty Es dinero Bounty Es como un tesoro Más bien Va a ser Adoren a Miau Del tesoro Ok El Miau Del tesoro Nos va a utilizar Día de pago Para traer Tesoro De monedas Para nuestra gente Utilizar Payday Utilizar Día de pago Yo no se Este movimiento Dice Miau Parece que Esta chantajada Se ha terminado Necesito que Salirme de aquí Ok Se va corriendo Bueno pues amigos Yo creo que aquí La vamos a dejar Por el día de hoy Espero que les haya gustado El episodio Y ya los miro Hasta la siguiente Bye 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 Bye